Rato, quiero pegarte, 10 segundos y estamos contándole a Dios lo que pasó, ¿entendés? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Muy sencillo, primero, yo estoy con la pared, no pasa nada, cuello de tortuga, ¿vale? ¿Cuál es el principio? Cortilla, ¿se acuerda? Es sencillo, cortito, no necesitas la batería de alto ni nada, siente, tiene la pared, y la pared la va a proteger, nos va a subir más atrás, hay como una fuerza de resistencia, en ese cuerpo, ¿qué hace? Esto, y luego, esto, y sale, y ya está, vamos a intentar, ¿no? Lo importante de aquí, si tienes que hacer, y si tienes necesario, lo que sea, distrae, exacto, vamos a hacerlo más sencillo, no, así, con todo lo que se toca, ¿ok? j喉, deniris, buenísimo, ¿sí? infelmecito, sin mano bien, no del mercado, por donde salga, un poquito el horizonte, claro, está claro, con unнозitazo, ¿de acuerdo? unscrewdigo, ¿vale? Entonces, vamos a, tiene que considerar que, primero, que esto no va a poder espar, lo más importante, torsada en la rodilla, ¿ok? Levántela cortito la rodilla, suavecito, ¿vió cómo se tiene queниly atar la palata Entonces antes de que se vuelvan a mantener el equilibrio, te haces 1-2. Antes de que se vuelva a parar, lo que haces es el mismo. Esta es para sobrevivir, no para reducir. Vamos a intentar. No, 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 no es un 3-3. Y ya terminamos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahí... Ahí... ¡Talquitazo! ¡Talquitazo! ¡Así! ¡Aplausos! 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver... Y ahora vamos a ver... Lo que va haciendo es así. ¡Ah! Va haciendo así. ¡Aplausos! No se queda sin la que sin... Lo que va a ver con el pecado... ¿ openly? Porque lo importante es Porque lo importante es que se debe hacerlo. ¿Por qué se debe hacerlo? ¡Gracias!